Adultos mayores agrupados en la organización Digna Ochoa y Plácido llegaron y reconocieron el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el cumplimiento del pago de diferentes apoyos a ese sector vulnerable como es el envejecimiento digno. Los beneficiarios manifestaron lo anterior durante un acto a las afueras de la Casa del Pueblo en voz de su presidente Juan Valenzo Villanueva. Durante esta manifestación también saludaron al senador Félix Salgado Macedonio, quien les explicó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hará cambios significativos a la ley de pensiones para que todos los adultos mayores gocen de mejores beneficios. RTG Noticias, Felipe Zurita.